¡Qué salte guapo! ¿Qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la nueva nota de la versión 11.9, ¿vale? Vamos a leerla todos juntitos. No me he mirado nada, así que la leo con vosotros. El pulpo está un poco de lado. Vale, ya, estaba enfadado. Bueno chicos, antes de seguir, deciros que hago quads privados, ¿vale? Para todos aquellos que queréis subir de ELO o estéis ahí estancados o queréis mejorar en el LOL, hago quads privados, así que en la descripción tenéis mi grupo de WhatsApp para contactarme por ahí o mi Discord, ¿vale? Dicho esto, vamos a ir con los cambios del parche 11.9. Ya sabéis que el tema de los likes y los comentarios ayudan y dejadme en los comentarios qué opinéis respecto a todo lo que vaya leyendo, ¿vale? Si estáis de acuerdo con algo, muy de acuerdo con algo o en desacuerdo con algo, son cosas que me molaría saber, sinceramente. Así que bueno, más débiles, Diana, jodete, mundo, bueno, vale, jodete, Garen, sí, jodete muchísimo, Garagas, bueno, Ekarim, sí, jodete, y Merdinger, me parece bien, James está muy rota, Morgana está muy rota, pero en la Nerf en jungla, por lo que veo, Rumble, en mid, para que se juegue más en top y no mid, y Vladimir. Una pena, porque un colega mía es en bladi. Vale, Diana, se arruce el crecimiento de armadura básica, bueno, y los que, y lo más fuerte es Kane, que necesitaba un buffo, Kindred también, Kogmao casi que también, y Lulu también, hostias, Lulu yo creo que estaba bien. La han bufado, ahora veremos que la han bufado, pero ya diciéndome que Kogmao y Lulu están más fuertes, estos dos juntos ahora seguro les revientan. Se, eh, Seth, sí, estaba, sí que es verdad que estaba más fuera del meta, Sen, que mucho me decís que no, sí, estaba un poquito fuera del meta, Tariq estaba fuerísima del meta, Trandel igual y Xeraz más de lo mismo, ya no lo usa ni puto Peter. Así que os traeré unas guías en breve, ¿vale? De Diana tenéis una guía, por cierto. Diana, se arruce el crecimiento de armadura básica y la regeneración de vida. Se arruce la velocidad de ataque adicional de la pasiva en los primeros niveles. Ok, crecimiento de armadura, 3,6 a 3,1, vale, le han bajado bastante armadura, así contra AD es peor. Regeneración de vida, 7,5, 6,5, vale, digamos que le han jodido mucho contra AD, y ahora tiene menos sustain en línea, vale, así se regenera menos. Pasivo de luna plata, velocidad de ataque adicional, 20, 40%, 15, 40%. Se va a notar, según el nivel, se va a notar, vale, pero aún así Diana va a seguir estando rota de cojones. Esto más que nada, sobre todo, yo creo que para el early de Diana, para jodérselo un poco. Doctor Mundo, se arrucen los crecimientos de armadura básica y DA, que es daño al ataque. Estética base, vale, la han bajado la armadura, 3,5 a 3, y crecimiento de vida, 3,5 a 3, está bien, vale, lo que han hecho es un mundo menos tanque, vale. Vamos con Garen. Se arrucen las resistencias adicionales del W, aumenta el límite de asesinatos de unidades, eh. Oh. Resistencias adicionales, 0,25 de armadura y resistencia mágica por acumulación a 0,2, vale, un 0,05, y resistencia mágica por acumulación, vale. Digamos que las acumulaciones de W, la verdad, son peores. El límite de asesinatos de unidades para resistencias adicionales de 120 a 150, vamos, que lo aumenta el límite, vale, está bien. Con una acumulación eficiente de W y sin tener que sacrificar mucho a cambio, Garen podía obtener demasiado aguante, eso sí, de verdad, vamos a reducirlo para que la curva de poder aumente de forma más gradual al conseguir un objeto mítico. O sea, sé que ha nerfeado el Garen en muy early game, luego sigue estando roto. E más Garen va a seguir estando roto, hazme caso. Gravas, se arrucen el daño básico de la E en los primeros niveles, barribaza. A ver, sobre una triple amenaza a nivel profesional, pues engulle barriles como jungla polla en la calle superior, es que sí, es verdad, eso es verdad. Vas a debilitarme de sus habilidades, esto lo han hecho más para los de los altos, porque sinceramente un Gragasu por N lo bajo es puta mierda, ¿vale? Incluso en jungla, tienes que saber usarlo muy bien para sacar el provecho. Daño básico, 80 a 100, vale, le han bajado, vale, en cada nivel, y al nivel último 20 puntos, vale. Está bien, pero aún así se va a poder jugar. Vale, Ecarim se reduce la armadura básica, joder, aumenta el crecimiento de armadura, vale, se reduce... bueno, aumenta el crecimiento de armadura, vale, esto es para, joder, el regame en todo caso, porque reduce la armadura básica de una, se reduce la amplificación de daño por acumulación de la Q, vale, y ahora progresa con daño de ataque adicional. La W ahora cura al infligir daño y progresa con el daño de ataque. Se reduce el daño de la E. Ecarim sigue siendo un caballo salvaje en el metajuego y se le bloquea más veces que al resto de campeones, evidentemente está muy roto el co de puta, y si consigue ver la luz de la E en una partida, normalmente lo hace con una configuración de tanque. Eso sí que es verdad, es un personaje que apunta mucho y luego quita un huevo el cabrón. Para solucionar este problema doble, vamos a reducir su daño explosivo. Es que lo que tiene es muy tanque, pero de repente te pilla con la E y te revienta la horta en 0. Y eso aguanta al principio de partida, así también abrimos la puerta a las configuraciones más orientadas al daño, lo que dará de un lugar a otro, a un potro desbocado en lugar del mismo caballo salvaje de siempre. Armadura reducida, crecimiento de armadura aumentada, pero claro, es eso, la jodió el early game, escala mejor de armadura, pero armadura base, pin, puta mierda. Q, alboroto, amplificación de daño por acumulación, 5% a 2%, más 1% por cada 33 de daño ataque, cuanto más daño tengas, más daño haces, así que en early game va a farmear mucho peor. Luego ya cuando sea mi let game va a farmear mejor, pero en early va a farmear mal. W espíritu de favor, eliminar curación por daño recibido, y Karin ya no se cura un 30% del daño recibido por los enemigos dentro de la zona, así que es verdad que cuando te dan los enemigos en el W te iba jurando. Luego ya basta de hacerle el asno, buena esa. Ahora Karin se cura un 30% más 1% por cada 40 de daño adicional del daño que inflige a un objetivo. Se reduce a la mitad hasta un 15% más 1% de cada 80 de daño adicional del daño infligido por aliados. Oye, no está mal. En parte del W no está del todo mal, pero sí que es verdad que han jodido mucho a la Ikari de early game para farmear al menos la han jodido bastante. Pero esto no está mal, digamos que vas a tener que buildearte a un Ikari más tirando a daño, por cojones. Carga devastadora, daño básico mínimo, rebajado, 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 joder, le han rebajado a un huevo, al final 155 a 110, hostia, duele. A mí me la suda, no me gusta, bueno, no es que ni me gusta ni no me gusta, es un champ sin más, así que me la suda. Pero jodeos los Min Ikari, daño básico máximo 70-60 y luego al último 310, 220, madre, tú, le han, joder, hostias, pues no es para nada, pero la carga de la E de Ikari me era la polla. Te metías, pum, metías un ostión. Y le han reducido mucho, 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 mucho el daño. Y ya no el mínimo, sino el máximo, no sé. Bueno, ahí se queda. Y merdinga, se reduce el daño. Creo que esto es un nerfeo bastante contundente a Ikari me, bajo mi opinión. Se reduce el daño del cohete inicial de los W en los últimos niveles. ¿Sería? Yo llego a este inicial, en los últimos niveles, de 107 a 150. Daño máximo en los cohetes, 306 a 270. Oye, pues la nerfeo a la W a Ymer. Bueno, bueno, sí que es verdad que no me he traído todo el jodido mucho. Aún así, Ymer con las maquinitas y el estandar potente. Jinx, corrección de errores de impacto de crítico de la Q. Qué cambiazo, corrección de errores por daño por el sapico de las espinas, 200% de 100%. Ah, bueno, el nerfeo este de Jinx, vale. Jinx estaba haciendo mucho más daño por salpicadura del que debería con espinas. Ya lo hemos solucionado, pero avisamos de que se ha reducido notablemente el daño. Se notará, vale, con los cohetes, pero bueno. Jinx yo creo que sigue estando en la meta, como hipercarryo, y tu guay, y tocho. Aumenta el modificador de daño de oscuro de la Q. El asesino de las sombras le ha hecho demasiada sombra. Vale, valga la redundancia, es que buena frase. El asesino de las sombras le ha hecho demasiada sombra, buena esa. A su homólogo oscuro. Así que vamos a arrojar un poco de luz sobre este asunto. Modificación de daño de oscuro. 55 de daño de ataque al 65% del daño de ataque. Esto es, vale, le han aumentado la Q al oscuro, o sea, al asesino, ¿no? Al azul, al king azul, imagino. Así que es verdad que el rojo, yo siempre he dicho que está más roto, vale. Con mucho CC, te cuidas un huevo, aguantas un huevo y metes también bastante. Y es increíble. Pero sí que es verdad, como asesino, el azul está bien. Esto lo han hecho para que vuelva a King, porque últimamente King está bastante a la mierda. King 3, se ruce al enfriamiento de la Q y aumenta el nivel básico de sus últimos niveles. Vale. Ha tenido problemas a la jungla, así que vamos a aumentar su pico de poder a mitad de la partida. Enfriamiento de 9 a 8 segundos, es un segundo. Vale. Daño básico 60, 80, 85, 100, 110, 120, 101, 140, 360. Vale, el escaldado va hacia arriba. No está del todo mal, vale. Es un buff contundente más que nada, porque la Q de King la tienes cada nada. Y más si tienes la W activada, no la tienes cada nada. Entonces para dankear le va a venir muy bien y tal, y para farmear incluso. Pero algo me dice que Kindred va a seguir fuera del meta, bajo mi opinión. Dejadme en los comentarios qué opináis. Kog'Maw aumenta la reducción de resistencia de la Q y se le reduce el coste de la E. La E va a caustica, que es lo de reducir armadura. Reducción de la resistencia ha sido aumentada, ahora reduce más. Y la E, que es lo del... La mierda esa que lanza al suelo y te ralentiza, coste... Cuesta mucho menos mana. Esto es interesante, porque sí que es verdad que con Kog'Maw tirabas la puta, simplemente. Y ya te ha gastado bastante mana. Es un buff que no está mal, no está mal. Sobre todo el reducir la armadura está muy bien, sobre todo contra tanques. Vale, Kog'Maw ahora contra tanques como le meta una Q al tanque le va a reventar el horto. Pero no creo que sea un buff como para... Pero bueno, vamos a ver a Lulu. Uff, se reduce el enfriamiento de la W. Aumenta la velocidad de ataque adicional del lanzamiento en aliados en los primeros niveles. Wow. Yo sé que la W convierte en animal al enemigo o das velocidad de movimiento y de ataque al aliado. Enfriamiento. Vale, se lo han bajado un segundo. En todas las islas es un segundo. Vale. Velocidad de ataque adicional del lanzamiento de aliados. 20, 25, 23 con 27, tal. Y al final 35, 35. Vale, el late game se mantiene. Diga más que es para que haga mejor escalado. Desde el early game hasta el mid late game. El late game ya es la misma Lulu. Bueno, con un segundo antes. La W es una habilidad de las más importantes de Lulu. Así que cuanto antes tenga la W, créeme que es mejor. Esto a lo mejor no es un buff de la hostia. Pero es que Lulu ya de por sí a mí me parece un support muy roto. Así que encima si le aumentáis la W va a estar un poco más roto. Un poquito. Así que oye. Y esa, para que tenga más fuerza al principio a partida. Hostia, pues no sé vosotros. Para mí Lulu me tocan los huevos. Pero bueno, Morgana. Se recibe el daño W contra monstruos no épicos. Normal. Es que es normal, tío. Lo que le hicieron en el buff es que le hicieron de un 50% así. By the face. En la jungla es un canteo. Morgana se posicionó como de las mejores junglas. Así, en cero gomas. Es como, tío. Se han reducido a 200% a 185. Yo creo que se va a seguir jugando Morgana jungla. Es más, a ver si traigo un gameplay análisis de Morgana jungla. ¿Qué coño? A ver si lo traigo. Si lo queréis, déjamelo en los comentarios. Rumble. Se reduce el daño adicional al golpear sobrecalentado de la pasiva. Uy, esto está muy bien porque Rumble está en la mierda, sinceramente. Pasión de titanes de desguace. Daño adicional al golpear el sobrecalentado. 10, 50, 5, 40. Ah, no, que le ha nerfiado. Vale, sorry. Fallo mío, fallo mío. Sigue estando entonces más a la mierda. A ver. Os comento. Rumble mid está muy bien. Está muy roto. Pero yo he visto Rumble mid que están rotos en elos altos. En elos bajos yo creo que es puta mierda. Esto pues no sé. Yo creo que Rumble se va a jugar lo mismo. O un poco menos. Bueno, se va a jugar menos. Sed. A ver. Aumenta la relación de daño W. Aumenta la relación del daño de la QR. W. Trastazo. Relación de daño. 10% por cada 100 de daño ataque. Ah, 20% por cada 100 de daño ataque. Esto se va a notar un huevo. Vale. La W es muy importante con Sed. Una buena W en el centro. El gran espectáculo. Relación de daño. De daño ataque. 100% de daño ataque adicional. 120. Bueno, no está mal. Más daño en la R y más daño en la W. Con esto Sed no va a escalar a lo puto amo. Pero sí que esto es un pequeño buffillo para que la gente lo use más. Porque no lo usa ni puto Peter. Vale. Es un personaje divertido. A mí me gusta mucho. Además es rollo boxeo. No. En plan. Me mola mucho. Pero sí que es verdad que ahora mismo está un poco. Sed. Se reduce el escudo de la R. Que nerf. Ahora progresa con la vida adicional. R mantenerse unidos. Escudo mínimo. 175. 350. 525 tal. Más 135 del PH. Poder de habilidad. Que Sed nunca iba con poder de habilidad. Ahora es 140. 320. 500. Pero más un 17,5% de la vida adicional. Vale. Luego ya. Más un del PH. Que se me la suda. De la vida adicional. Eso está muy bien. Sinceramente. Que escale con el porcentaje de vida adicional. Me mola. Me mola esta mierda tío. Solo con valores básicos y una pequeña reacción PH. La habilidad definitiva de Sed. Parece más una brujera que un escudo. Lo que dificulta la protección de la vida frágil. Es la batalla final. No sé si lo han hecho para nerfear al Sed. Este que se baqueaba. Vendía todos los ítems. He comprado todo AP. Metía una AR. Y te metía un escudo de toda la vida entera. No sé si sabéis lo de él. No es un bug. Pero es divertido. Porque escala con mucho AP. Ahora escala con el mismo AP. Pero encima escala con porcentaje de vida adicional. Eso me mola. Sinceramente. Tari. Se reduce el coste de la Q. En los últimos niveles. Vale. Hemos actualizado la interacción con Maestro Yi. Tras la vinculación. Esto era por lo del Maestro Yi y Tari. El funneling se llamaba. No, con lo creo que es el funneling. Vamos a quitarle el peso del maná de encima de nuestro caballero. Esa era la putada. El puto maná tío. Toque de luz estelar. Que luego estás tirando todo el puto rato curas. Coste 70, 80, 75 tal. Y al final de 110 a 90. No está mal. Va gastando cada vez menos. No es que sea... No sé. Me da que no es aquí el pollo un bendito. Pero bueno. Tari va a volver al meta. No. Pero... Oye. No está mal. Lanzar la R. Cósmico. La E. Y la W. Bastante... Que no esté presente en el mapa. Ya no canalizará. Mostrará sus efectos visuales. Y le tocará beneficiar efectivamente. Cuando eso le aparezca con habilidad como la E. Bueno. Total. Tariq. Pues no sé. No sé vosotros. Me bajo mi opinión. Creo que va a seguir jugando hace poco. Talente. Aumentar la orientización de la E. Los primeros niveles de habilidad. El pilar de hielo. 20 a 32 en early. Oye. Es un aumento bastante contundente. Sobre todo para recibir gankeos. O para dar por culo al enemigo. Pero este buffo... Pues es un buffo y yo así más. Tampoco lo veo. Aumentar el enfriamiento de la C. En los últimos niveles de Vladimir. Vale. Q. Transfusión. Enfriamiento. 9 a... Vale. Termina con en vez de 4 segundos. 4,6. Esto lo han hecho más que nada. Porque es que tiraba tanto de Q. Que al final se curaba a más no poder. Encima como no gasta mana el cabrón. Pues es una y otra vez. Sinceramente no sé si Vladimir estaba muy roto en el meta actual. Sé que escaló bastante bien. Pero yo creo que no estaba entre los mejores. Así que este nerfeillo. Yo creo que hay otros mid que están más rotos. Y merecen antes un nerfeo. Que Vladimir. Bajo mi opinión. Vale. Xerath. Aumenta el daño de la Q. Dejadme en los comentarios si estáis de acuerdo con lo que digo. Si no pues libres sois de comentar. Aumenta el daño de la Q. Aumenta el daño básico. Y mejora el W en los últimos niveles. Hostias. Q. Que es el rango ese de que tiene hostia. Vale. Los primeros niveles se lo bajan. A partir del... Que coño se lo bajan en todos los niveles. Ah no. Es que claro. Ahora sí. Digamos que en early game va a hacer más daño. En mid game. Let game. Cuando ya tenga ítem de AP. Va a hacer más daño. Porque va en relación al pH. Eso se lo han aumentado. Le han disminuido el daño. Pero lo han aumentado en relación de poder de habilidad. Así que cuanto más poder de habilidad. Más daño hará. La Q. Así que esto es más orientado al mid game. Está bien. Para Pokéar y tal. Porque en early game tío. Así que es verdad. Que a nivel 1. Te tiras una Q. Y la hace la vida del enemigo. Pum. Y luego otra Q. Y pum. Otra hostia. Es como encima desde la puta base. Tiene más alcance. Es una manera de hablar. Era. No desde la base. Pero sí que desde las hierbas. Llegabas casi hasta la torre enemiga. Y eso sí que es verdad. W. Ojo de destrucción. Esta habilidad está muy bien. Daño básico. Vale. Se han aumentado en nivel 3. A nivel 4. Y en nivel 5. Vale. 20 puntos. Está bien. Daño básico. Mejorado. En el centro de la explosión. Uh. Interesante. Vamos. Que ahora si atinas. Con la W en el centro. Hace más daño. Me gusta. En early game. Va a seguir pokeando. Porque la W para pokear. Está muy bien. Si que es verdad. Que la Q tiene más alcance. Y más fácil. Pero la W está muy bien para pokear. Y esto bueno. En el midler game. Le va a beneficiar bastante. Sinceramente. Yo creo que lo han hecho más que nada. Para que vuelva el Cherazmid. Quizá también. Porque Cheraz se está jugando. Eh no. A ver. Nuestro francotirador. El experto. Ha pasado por una ecuva. Con tanto a esta línea. Que era más divertido. De la calle inferior. Como su port. Que en la central. Con este reajuste. Para favorecer la progresión. En función del oro y el nivel. Creemos que Cheraz. Ahora tendrá más vigor. En la calle central. Vale. Lo que he dicho. Sacralismo. Coraza del muerto. Vale objetos chicos. Vidas. Se han disminuido. Uh. Baila de la muerte. El ítem más roto del juego. Que le han hecho daño. Se la han aumentado. Y armaduras. Se la han aumentado. No sé qué opináis vosotros. Pero para mí. Baila de la muerte. Sigo diciendo. Que es de los mejores hitos en el juego. Yo ahí lo dejo. Renovación de la piedra lunar. Curación de gran estelar. De 60 a 70. Oye. Está bien. El buffo este. Está bien. Porque este estaba. Lo nerfearon hace no mucho. Y hizo un poco. Y bueno. Esto es con el. La mejora de horno. Me la suda. Garra del moderno. Merodeador. Siempre se me ha dado. Se me ha dado mal. Decir. Merodeador. Merodeador. Garra de merodeador. Se me. Se me hace raro. Decirlo rápido. Garra de moderador. Digo. En vez de. Merodeador. Tantas veces. Diciendo moderador. En mi canal. A ver. Actualiza objetos. De golpe de arena. Marca como objetivo. Al enemigo. Sobre el que se coloca. El cursor. Vale. Busca un objetivo. En el siguiente orden. Un campeón cercano. A 50 unidades. De el cursor. 50 unidades. Exactamente. No sé cuánto es. Si te soy sincera. Pero no. No es mucho tampoco. Unidad que no sea. Un campeón. A 50 unidades del cursor. Campeón más cercano. A 200 unidades del cursor. Unidad que no sea. Un campeón. Vale. Digamos que ahora. Entonces. No puedes. Ir a por un objetivo. En sí. Es el que te toca. Dentro que cae. Para que sea más fácil de usar. Y con. Y. Castiga menos. Los errores. Ya que usarla. Algunos kits. Estaban costando más. De lo que queríamos. Vale. Que lo han hecho. Para que la gente. Jugué más. Easy con este item. Porque. Se le complicaba. Paquetes. Es que ya fue a solar. Daño adicional. Adimola contra monstruos. 100%. 150. Vale. Pues. Bien. Para los jungles. Que vayan con energía de fuego solar. Nice. Quimiotanque. Turbo. Lo decía. Movimiento. 60. 40%. Oh. Esto le joder mucho a Udyr. Es el primero que se me ha venido a la cabeza. Es que usan este item. Sí o sí. Y hay Karim también. El tener de Karim. Y el quimiotanque. Hostia. A lo mejor. No me aseguro es que vuelva con Trinidad. O no sé. Hostia. Este nerf. Feo. Muy contundente. Con esos champs. Final del ingenio. Receta. Bueno. Ahora vale menos. Y hace más daño. Está bien porque el final ingenio no se lo pilla ni puto Peter. Y a mí me parece buen ítem. Sinceramente el mío. Nadie se lo pilla. Actualización de la tienda de juego. O lo miráis vosotros. Comienza el segundo split del clasificador. Se la agrede en invocador. Me la suda. Clash de Surima y del MSI. Me la suda más aún. Corrección de errores y cambios de calidad. Me la suda también. Sorry. Y vamos con los aspectos. Joder chaval. Jax Conquistador. Creo que lo he visto en un vídeo en Instagram y tal. Y dije. Me. Y luego. Kenen. DWG. Que sí que mola más el esplazar. Pero por lo demás no sé. Twisted Fate. De GW. Bueno. Lo que es. De DWG. Ni Dalí. Ni Leon. Ni Jin. No los he visto en in-game. Así que no sabría deciros. Vale. Kenen. No sé qué coño parece. Os iba a decir un super héroe. Pero en cuanto lo he visto. No sé si. Parece un mono. Tío. Fuera de coño. O sea. Hacer zoom si podéis. O mirar bien. No parece un puto mono. Vale. Da igual. Leona. Es que no. Twisted Fate. No sé cómo se le dan las. En in-game. A lo mejor en in-game solo la polla. Pero. O sea. Sé con la solidad. Las animaciones y tal. Pero. Me parece que esta tiene mejor skin. Este tiene mejor skin. Esta tiene mejor skin. Este tiene mejor skin. O esta. ¿Qué nenes tío tía? Siempre me le da igual. Y Twisted Fate. Tiene mejor skin. Vale. Así que estas skins. Son como. Bajo mi opinión. Bueno. Dicho esto. Espero que os haya rentado el vídeo. Siento si lo alarga un poco. Pero bueno. Así es que hago P. Así que nada. Antes de irme. Deciros que. Como os comenté. Hago quotes privado. Vale. Susurrarme por los grupos de Whatsapp. O por mi canal de Discord. Creo que el grupo de Whatsapp de Uwest. Creo que se ha llenado. Si no me equivoco. Tengo que mirarlo. Entonces tendré que crear un grupo nuevo. Y cambiar el link. Dicho esto. Bueno. Por ahí me susurráis. Me comentáis. Si por algún caso no podéis. Pues bueno. En Instagram. También me podéis susurrar. Que estoy muy atento a Instagram. Subo vídeos de continuo y tal. Así que suelo estar atento también. Dicho esto. Pues nada. Se agradecen el tema de los likes. Y los comentarios. Y en la descripción. Pues tenéis toda la información. Mi canal de Twitch. Mis redes sociales. Incluso mi Telegram. Cómo funciona el sorteo de RPs. Etcétera. También dicho esto. Bueno. Nunca lo digo. Pero sí que agradezco bastante a la gente. Que sé que alguno de vosotros lo hace por apoyarlo. De desbloquear el adblock. Quitar el adblock. Cuando ve mis vídeos. Para que les salga la publicidad. Que es con ello. Con lo que. Gan un poco. De dinero. Vale. Porque ojalá. Diera más. Así que muchas gracias a aquellas personas. Porque nunca os dije las gracias. Pero sé que más de uno lo hace. Por el simple hecho de ayudar. Y eso coño. Se agradece. Sinceramente. Lo tenía que haber dicho al principio del vídeo. Pero bueno. De hecho esto. Como siempre os digo. Activa las campanitas. Tanto en YouTube como en Twitch. Para recibir notificaciones. De cuando subo nuevos vídeos. Y nuevas guías y tal. Y de cuando voy directo. Así que nada chicos. Un placer. Y hasta el siguiente.